Entonces, esta fue mi propuesta de bandera. Resulta que por allá, por el año 1984, yo estaba en el colegio, estaba en 11. Hice hasta lo imposible para que me dejaran alfabetizar en el municipio de La Estrella. Hasta que logramos que me aceptaran como alfabetizador y con el jefe de núcleo de aquel momento y la directora de la Casa de la Cultura y las súplicas mías, pues, aceptaron. Y el colegio en Bolivariana también aceptó que podía dictar mis horas de alfabetización dictando clases de español para el bachillerato nocturno por radio, que así se llamaba, y dictando otras horas en un taller de pintura en la Casa de la Cultura. Mientras todo eso pasaba en mi alfabetización, se presentó una vez una conversación con la señora Elvira Henao y me dice, Jorge, usted que es de aquí de La Estrella, mire el concurso que abrió el Departamento de Antioquia y la Alcaldía de La Estrella, lea este anuncio del periódico y en efecto era anunciando que el municipio se preparaba para celebrar sus 300 años de fundación y hasta el momento, pues, no había ni bandera, no había escudo, no había himno, y se abrió un concurso a nivel nacional para todas aquellas personas que quisieran participar con sus alternativas, con sus propuestas. Yo me entusiasmé inmediatamente, yo no lo dudé, y yo le dije, sí, muy rico. Claro, porque yo tenía 17 años en ese momento. Y yo dije que sí. Entonces propuse en el concurso diseño de bandera y diseño de escudo. Estaba la alcaldesa, que era la señora María Eugenia Benjumea, estaban miembros del consejo, en fin, muchas personalidades, pero nadie conocía a nadie, todo era en un secreto hermético. Y nosotros, como participantes, las personas que quisieran participar, tampoco sabían quiénes eran realmente, porque se participaba con un seudónimo. Mi seudónimo fue Siderense. Y a finales del 84, ya cuando los jurados habían estudiado y visto en varias oportunidades todas las alternativas, entonces ya sí toman la decisión de, digamos que es elegir tanto en escudo como en bandera. La alcaldía se puso en contacto con los ganadores y ahí fue donde yo me di cuenta ya que era mi propuesta de bandera había sido elegida. Y la propuesta de escudo la de un señor muy importante del Centro de Archivos y del Centro Histórico de Antioquia se llamaba el señor Hernán Escobar Escobar. La señora María Eugenia Benjumea, que era la alcaldesa, me invita a estar en la Casa de la Cultura donde se iba a hacer el nombramiento oficial de los autores, de los símbolos municipales escogidos. Cuando se abrieron los sobres y miraron, pues el señor Escobar era un ilustre historiador de Antioquia y yo era un bachiller de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sí, la alegría fue maravillosa, pues que es que queda uno como hipnotizado. Además que yo me veía metido en un mundo de señores, ese entusiasmo valeroso por los símbolos, por la patria chica. Entonces es importante, uno se siente agradecido, uno se siente bien, ver que todavía estas cosas son importantes para las nuevas generaciones y seguir adelante con ellas, dándole todo el interés necesario para que las nuevas generaciones no olviden ese terruño, de dónde vienen esos colores, por qué son esos colores. Entonces es muy valioso. Yo estoy muy agradecido. Gracias.